¡Suscríbete al canal! 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 Aunque soy un yokai gracias a eso Es que soy como una hurraca Cosa que brilla, cosa que me llevo como diamantito ¿Dónde vas? ¿Dónde lleváis? No sé, yo me lo llevo Me lo llevo para el rincón oscuro Para lo oscuro Es que ya lo he contratado, pero que no se mueve Está atropellado Es un whisper Ah, es que está atropellado, pobrecillo Es un gato atropellado, tío Whisper tiene un iPhone Sí Aborra portales Negatalia está aquí delante Haciendo de las uñas Es un yokai muy negativo Que siempre está de mal humor Y hace que todo el mundo que esté a su lado Este amargado de la vida Se podría decir que se transforman en piraglitos Tenía que derrotar a Negatalia, chicos ¿Cómo? Que si sé todo esto es porque No estoy mirando a yokaipedia Es porque soy muy listo, ¿vale? Vale, 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 vale ¿Sabes por qué dice cómo? Si no le hemos dicho nada ¿No notáis que a Trollino le está afectando ya el poder de Negatalia? Si, se está volviendo más simpático Como el Trollino falso Igual Trollino crea a Negatalia Igual Trollino crea a Negatalia Como una lágrima No tienes ojos, Trollino con esa máscara, tío A ver Así se mea para arriba, mea para arriba No veo, no veo No veo Tranquilos ¿Y dónde está? ¿En Negatalia? No sé, pues habrá que buscarle, estará por aquí, ¿no? Eh, mira, un buen hombre Hola, buen hombre ¿Ha visto a Negatalia por aquí? ¿Pero por qué? ¿Por qué te pega? Todo es un asco, dice ¿Cómo que todo es un asco? Matemos a todo el mundo Están avinagrados No nos maten, pero yo no quiero matar a la gente Hay que limpiar el vinagre de la ciudad Hay que limpiar el vinagre de la ciudad Los matan, Mike Los estoy purificando, no matando Hay que matarlo Hay que matarlo Esto es un hechizo Vamos a dormir Huele a que son los viernes, dice Tira a Negatalia Ahí está No, no viene Hay setos entre medias Si la caca tuviese pata sería igual que tú ¿Qué? Dímelo a la cara Una caca de la vaca Cuidado que fuerte, eh No vales para nada A por el Deja a la gente, Negatalia Deja a la gente A por el Oye, esto es un mierdón, eh Me estoy enfadando ¿Por qué? Pues no sé Me siento mal No me gusta Pero pegadle yo también ¿Por qué no le pegáis? Que le pego yo solo Porque esto es un asco Le vas a pegar tú ¡No soy yo! ¡No soy yo a todos! ¡Qué asco! ¡Qué asco todo! ¡No me gusta! ¡Soy muy guapo! ¡Os quiero! ¿Pero qué dices tú? ¡Asqueroso! ¡Lo viro! ¡A mí no me hablas así! ¿Y por qué mi yokai está tumbado? ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡Tengo un yokai incompetente! ¡Aaah! ¡Ve si le me hace servicio! ¡No puedes a mi mamá! ¡No puedes a mi mamá! ¡Tengo como puedo! ¡Mando un Manu! ¡No se está afectando, chicos! ¡No se está afectando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero mal! ¡Pero mal! ¡Pero mal! ¡Pero mal! ¡Pero mal! La verdad os quiero mucho Vuestros yokai watch aquí para que no despierten ¡Es verdad! Sí, eso es verdad ¡Voy a cocturarlo también! ¡Uhh! ¡Mira yo lo tomo así en el barato! ¡Ey no, el desentador no! Me ayudo a cocturarlo Los yokai watch aquí Vale, vale, vale Ymanjan, muchas gracias por tu ayuda Ha sido muy... Este no ha hecho nada de tumbao Me recuerda a Trollino ¡Todo un día tumbao! ¡Ha hecho tantas cosas! ¡Hala, venga, llevan! ¡Hay una bicicleta! Uhhh Una bici casi Suerte Suerte Aquí hay un portal, mira, mira Un portal, que casualidad Que ha llegado aquí también Ha llegado aquí Pero si no he hecho nada tan bueno que hace aquí Muchas gracias por ayudarnos He visto hace un buen rato a alguien muy parecido Al de la corona Pero con los ojos muy raros Iba riéndose Y creo que esta Pues si, debía ser Y creo que esta causando problemas Solo por gusto Por favor paradle antes de que sea peor No, no, no Ha pasado el troino malo por aquí Ha pasado por aquí el troino malo, pues hay que ir, no? Y que es eso de los ojos raros Tengo que, yo, con agua daña Vamos a ir a poner, yo la dejaría aquí en este mundo Yo también Me voy a poner respetados Venga, pues Nathan, nos vamos ya ¿Estáis listos? 3, 2, 3 2, 3, 2, 1 Ya